Nunca, jamás te olvides que no se puede gustar a todo el mundo. Tú sí nos pones en aprietos, ¿a poco? Y eso nunca va a pasar, siempre va a haber gente a la que no le guste, lo va a criticar. Yo no estoy para eso, yo soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy aquí para ser un ejemplo de nadie. Uy señores, ahora sí, agárrense. Le llega el karma. Ángela Aguilar había entrado al hospital cuando Nodal estaba enfermo, y descubre la verdad que Nodal le ocultaba. Pero, ¿qué era lo que ocultaba? Aquí les va. ¿Cazu habría visitado México? ¿Qué hay detrás de la visita de Casu a Nodal mientras estuvo en el hospital? No te imaginas lo que acaba de filtrarse. Se rumorea que Casu, visitó México inesperadamente. Pero además también fue de visita al hospital cuando estaba Cristian Nodal enfermo. Si esto fue verdad, entonces esta noticia nos dejará sin palabras. Mientras, él se encontraba en su estado más vulnerable, hospitalizado, una visita inesperada sacudió los cimientos de su relación con Ángela Aguilar. Así fue el chisme. Perdón, quise decir la noticia. Ahí les va, el aire en el hospital se sentía pesado, no solo por el silencio inquietante de los pasillos, sino por el drama que se desataba entre sus paredes. Cristian Nodal, debilitado por las largas noches de excesos y las presiones del éxito, se encontraba en una cama, conectado a monitores que marcaban el lento ritmo de su recuperación. Pero lo que nadie sabía era que mientras Ángela Aguilar, su joven esposa, salió a resolver algunos asuntos, una sombra del pasado llegó al hospital. Casu, la mujer que nunca había dejado de ocupar un rincón en su corazón. Y justo cuando pensabas que la situación no podía complicarse más, Ángela regresó, presenciando una escena que jamás olvidará. La verdad sobre esa visita se ha filtrado, y lo que sucedió a puertas cerradas entre Casu y Nodal podría acabar con todo lo que han construido. ¿Será por esta molestia que Ángela Aguilar no salió a cantar con Nodal en su cumpleaños en pleno concierto cuando fue abucheado? El rumor comenzó a extenderse rápidamente. ¿Qué hacía Casu en el hospital? ¿Por qué había llevado a la pequeña Inti? Cristian la recibió con una mezcla de sorpresa y emoción, el mismo hombre que había jurado dejar atrás esa etapa de su vida. Las luces tenues del hospital parpadeaban mientras él sostenía a la niña, y una conversación intensa se desarrollaba entre él y Casu, un intercambio de miradas y palabras cargadas de sentimientos que nunca se dijeron. ¿Podría aún haber algo más entre ellos? No creerás lo que sucedió a continuación. Mientras Nodal contendía con sus propios desafíos, Casu trajo consigo un regalo, un gesto cargado de simbolismo que dejó a Cristian dividido entre su pasado y su presente. Ángela regresó justo en ese momento. Al abrir la puerta, lo que vio la dejó en shock, su esposo, abrazando a Inti, y Casu, sentada a su lado, en una escena que parecía sacada de una historia romántica. Cristian, con los ojos llenos de emociones contenidas, miraba a Casu de una manera que Ángela no pudo ignorar. Era como si todo lo que habían vivido juntos se desmoronó en ese instante. Ángela, quien siempre había sido la imagen de serenidad y control, no pudo contener su reacción. Las emociones se dejaron ver en la habitación del hospital, y lo que se dijo en ese instante, cambió para siempre la dinámica de esta relación de ensueño. La disputa fue inevitable. Ángela, con los ojos llenos de incredulidad, no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Qué es lo que pasa aquí?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Casu, por su parte, se mantuvo tranquila, pero la tensión en el aire era palpable. Solo vine a darle un regalo para que se recupere, dijo Casu con un tono de voz que ocultaba algo más. Pero la realidad era mucho más compleja. Casu había sido la única que entendía realmente a Cristian en sus momentos más oscuros, y ahora, en su debilidad, él parecía necesitarla más que nunca. Lo que Casu y Cristian compartieron en ese hospital, con Ángela como testigo, ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. El hecho de ser valiente en la vida y tomar las decisiones, de escuchar y ser fiel a uno mismo. Y yo no podía, yo no podía, me frustré tanto que lloré. Los años vienen con mucha madurez, nunca me he visto forzado a hacer cosas que no quiero ser. También lloró porque me vio llorar a mí. Conlleva que te estrellas, ¿no? Conlleva esa parte catastrófica donde te destruyes y te vuelves a construir. No se lo esperaba. Ángela Aguilar devastada tras descubrir que Nodal se quiere separar de ella. ¿Ya la cambió por otra? Ángela Aguilar se encuentra en shock, tras enterarse de la confirmación oficial de que Cristian Nodal ha decidido poner fin a su relación. Aunque todo parecía indicar que el reciente matrimonio entre los dos jóvenes artistas era el inicio de una vida llena de felicidad, un comunicado oficial revela que Nodal ha solicitado separarse temporalmente de Ángela. Lo que parecía ser el amor perfecto de ensueño, ahora se convierte en una historia de tristeza y distancia. Dicen los rumores que, Cristian Nodal ha pedido a Ángela Aguilar regresar a la casa de sus padres mientras él continúa su gira. Esta separación inesperada ha dejado a Ángela completamente devastada. Pero esto no es todo. En medio de este infortunio, Ángela recibe un fuerte mensaje de su familia, quien rompe el silencio y revela que la cantante tendrá que tomar decisiones difíciles. Tras poco más de tres meses desde que la pareja anunció su compromiso y matrimonio, han surgido innumerables inconvenientes que han llevado a la relación a un punto de quiebre. Según fuentes cercanas, la familia de Nodal y la de Ángela, nunca tuvieron una buena relación. Las tensiones crecieron cuando comenzaron a surgir indirectas y comentarios públicos, especialmente en redes sociales y entrevistas. Todo esto ha afectado profundamente la dinámica entre Nodal y Ángela, llevándolos a una separación que, hasta hace poco, parecía impensable. En medio de las tensiones entre sus familias, se descubre que Nodal, en una conversación privada filtrada, habría pedido que Ángela regresara con su papá. Pero la historia no termina ahí. En un giro inesperado, Pepe Aguilar ha dejado claro que Ángela debe asumir las consecuencias de sus decisiones, enviando un contundente mensaje que ha dejado a todos boquiabiertos. La joven cantante, quien ha sido vista en múltiples ocasiones acompañando a Nodal en sus conciertos, ahora debe pisar tierra y hacerle frente a una dura realidad. Según rumores, Nodal está con muchos desafíos de salud y la presión de su carrera ha sido abrumadora. Esto lo llevó a tomar la decisión de pausar su vida matrimonial, para enfocarse en su recuperación y su gira internacional. Mientras tanto, Ángela ha optado por regresar a su casa familiar, buscando consuelo en sus seres queridos. Sin embargo, el regreso a su hogar no ha sido bien recibido por todos. Ángela no se esperaba el contundente mensaje de su padre, quien le recordó que debe asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Será este el fin de su relación? Además de los asuntos de salud de Nodal, también han circulado rumores sobre una posible infidelidad que habría ocurrido durante su matrimonio. Amigos cercanos aseguran que la verdadera razón por la que Nodal terminó en el hospital, no fue solo por agotamiento, sino por las tensiones personales que han surgido en la relación. La presión mediática y los rumores han jugado un papel fundamental en este desenlace. A pesar de todo, la pareja había intentado mantener una imagen unida ante el público, pero las recientes filtraciones han expuesto lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas. No se trata solo de salud física, sino de una traición que ha dejado a Ángela devastada. Finalmente, mientras Nodal sigue encarando sus desafíos de salud, Ángela asume un dilema emocional. La joven artista, quien siempre ha sido muy unida a su familia, ahora se encuentra en una encrucijada entre apoyar a su esposo o seguir el consejo de su padre, quien le ha dejado claro que debe hacerse responsable de sus decisiones. Es verdad que ya Ángela Aguilar está desterrada del núcleo de marketing de la empresa de Pepe Aguilar. Y papá, creo que él sabe más de lo que soy capaz que yo. Fue, no sé, fue un momento, lloró y todo cuando le dije... ...de comunicarse directamente con la publicista de los Aguilar para decirnos que Ángela está fuera de la empresa Aguilar y está... ...me sentaba... ...este, este, 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 ¿te das cuenta lo que hiciste? Sí, ¿no? Se confirma contienda familiar. Pepe Aguilar desterra a Ángela por polémica con Nodal. ¿Por qué Pepe Aguilar expulsa a Ángela Aguilar de la empresa familiar en medio de polémica con Cristian Nodal? En medio de este zafarrancho, se filtran nuevos detalles que revelan la verdadera razón, detrás de la salida de Ángela Aguilar de la empresa familiar. Pepe Aguilar ha tomado una decisión drástica que nadie vio venir, o sea, sacar a su propia hija del núcleo de marketing de su compañía. Pero eso no es todo. Las tensiones entre los Aguilar y Cristian Nodal han alcanzado el límite. ¿Acaso es este el precio de la polémica con su yerno? Pero Ángela no se queda callada. En un giro inesperado, se revela que su destierro tiene mucho que ver con las exigencias del millonario contrato prenupcial que Pepe impuso a Nodal. Y las duras críticas no se han hecho esperar. Pepe envía un fuerte mensaje con esta decisión, rompiendo el silencio sobre las tensiones en la familia. ¿Será este el fin de la relación entre los dos cantantes, o es una jugada maestra para proteger el legado de los Aguilar? No te imaginas lo que se descubre. Fuentes cercanas confirman que en la boda civil de Ángela y Nodal, celebrada en julio, las tensiones eran palpables. Se comenta que la reciente canción de Pepe, Cuídamela Bien, fue una indirecta muy directa para Cristian Nodal, alimentando aún más las sospechas de que la relación entre suegro y yerno está en malos términos. Y las consecuencias de este distanciamiento familiar podrían ser desfavorecedoras. Ángela, desterrada y devastada, rompe el silencio. Su publicista, quien manejaba su carrera, confirma que ya no representa a Ángela. La verdad salió a la luz, y esta es una clara señal de que Pepe Aguilar ha tomado cartas en el asunto, dejando a su hija fuera del negocio familiar para protegerla de la polémica. Karma o no, las fuertes críticas que está recibiendo Nodal, tanto en lo personal como profesional, lo han llevado a un punto de quiebre, y deberá asumir un futuro incierto. Pero la tensión no se detiene ahí. Se filtran audios que revelan que Cristian Nodal, habría tenido un altercado con los padres de Ángela, lo que desencadenó esta serie de eventos. Según testigos cercanos, Nodal fue hospitalizado por un episodio de ansiedad, provocado por una fuerte discusión con Ángela, y por la presión que siente ante la situación. La mano de Ángela, posada sobre su frente en una imagen difundida por redes, cuenta una historia de amor y desesperación. Ángela lo sostiene mientras él se derrumba, pero, ¿será suficiente? La verdad oculta detrás de esta tormenta es que las tensiones entre los padres de ambos no se han resuelto, y esto está afectando seriamente a la pareja. Fuertes indirectas y duros reproches se han lanzado en privado, mientras Pepe Aguilar sigue firme en su decisión de proteger el legado familiar, incluso si eso significa desterrar a su propia hija. ¿Acaso este evento en su salud es solo la punta del iceberg? Los rumores sobre el excesivo consumo de bebidas de Nodal y su impacto en su salud y relación con Ángela siguen creciendo. No creerás lo que también se descubrió. Hay nuevas evidencias de que esta situación ha afectado más profundamente de lo que parecía. Pero todo tiene un límite. Se confirma que las tensiones entre las dos familias han llegado a un punto de no retorno. Ángela, devastada, se enfrenta a duras críticas por su papel en la polémica. Y Nodal, aunque lo niega públicamente, está al borde de un colapso personal. Toda la verdad está saliendo a la luz y lo que parecía una historia de amor perfecta, ahora se está desmoronando. Creo que nos está jugando todo el mundo. Le dije a Cristian, Digo, ¿de qué me está hablando su hijo? ¿De qué me está hablando? En los vínculos y en ser más responsable, en ser más consciente de las cosas. Oye, ¿los ves enamorado? No, bueno. Qué cosa tan desagradable. Tengo la bendición de trabajar en lo que más amo ser. Y yo digo, ¿qué es esto, Dios mío? No fue un buen contexto para conocer, pero sí. Por supuesto. No, pues no le podían bajar la fiebre. La tenía fiebre. Y yo creo que está sobretrabajado. No lo vas a creer. Pepe Aguilar revela la verdad sobre el contrato millonario. ¿Obligó a firmar a Nodal? ¿Qué esconde realmente el famoso contrato prenupcial que ha causado tanto revuelo? Se ha especulado sobre cláusulas millonarias y consecuencias devastadoras en caso de infidelidad. Pero lo más impactante no es el contrato en sí, sino las fuertes palabras de Pepe sobre el futuro de la relación. Cuando fue cuestionado sobre la presión pública que enfrenta Nodal, confirmó sin titubear lo que muchos sospechaban, hay más en juego de lo que parece. Y ahora, todo sale a la luz. Se han filtrado nuevos detalles. Pepe Aguilar habla de cómo él, en parte, influyó en el éxito de Nodal, y lo que realmente siente por su yerno ahora que está casado con su hija. Pepe hizo la siguiente declaración, le dije en su cara la verdad. Puede ser la siguiente gran voz del mariachi, pero es cuestión de que lo quieras. Sin embargo, ¿qué piensa realmente sobre la vida de casados? Los comentarios sarcásticos no se hicieron esperar, y todo quedó al descubierto. Y justo cuando pensabas que todo estaba aclarado, Pepe no deja de sorprender. No creerás lo que reveló sobre su vida privada en esa conversación. El público no sabe si creer lo que está escuchando, pero es innegable que los rumores están más fuertes que nunca. Dijo, si Cristian comete un error, no me sorprendería ver que este contrato prenupcial lo haga pagar un precio alto, pero, agregó con una sonrisa, dejando claro que no todo es tan color de rosa como parece. Los comentarios de Pepe también abrieron la puerta a especulaciones sobre la vida personal de su hija Ángela, quien según rumores, ha estado trabajando en un disco personal lleno de mensajes encriptados sobre su vida privada. Hay quienes aseguran que su relación con Nodal ha inspirado algunos temas, y la tensión sigue creciendo en ambos lados de la familia. ¿Será verdad que hay serios inconvenientes detrás de la fachada perfecta? Pero esto no termina aquí. Pepe finaliza sus declaraciones con un fuerte mensaje, los amamos, y siempre estaré ahí para apoyar a mi hija, pero hay decisiones que tendrán que tomar solos. También rompió el silencio sobre las críticas que ha recibido por ser un padre sobreprotector, pero deja claro que solo quiere lo mejor para Ángela, aunque eso signifique poner límites. A pesar de todo, hay algo que nadie esperaba. El rumor de que Pepe podría haber sido el responsable del encuentro que lo cambió todo. Según fuentes cercanas, fue el quien presentó a Nodal y Ángela. Yo los junté, y no me arrepiento, confesó. Pero, ¿será esto cierto, o solo un intento de calmar las aguas? La verdad, como siempre, no tarda en salir a la luz. Ahora, el destino de Nodal y Ángela parece más incierto que nunca, y Pepe no se queda callado. Dios tiene sus planes, y ya veremos qué pasa, concluyó dejando un aura de misterio en el aire. El tiempo dirá si las decisiones que tomen como pareja los fortalecen, o los separan para siempre. ¿Está grave Cristian Nodal? ¿Está estable Cristian Nodal? Se puso, ahora sí lo veo como muy delgadito. El post de Cristian Nodal da el diagnóstico de lo que tiene su hijo. Al estar con otro ser humano, con una destrucción, como la traía Cristian. Tienes crisis de ansiedad y descompensación física. Este es el diagnóstico de Cristian Nodal. Se filtran evidencias. Cristian Nodal al borde del colapso mental por Pepe Aguilar. Su madre rompe el silencio. La tensión entre su madre, Cristi Nodal, y Pepe Aguilar lo llevó a un evento mental que casi termina en desgracia. El famoso cantante ha sido ingresado de urgencia tras una fuerte descompensación física, causada por un episodio de ansiedad. Amigos, se han filtrado detalles impactantes de la riña entre estas dos poderosas familias de la música, lo que ha dejado a Nodal al borde del colapso. ¿Pero quién es el verdadero culpable? Cristi Nodal no se quedó callada y lanzó un mensaje contundente a Pepe Aguilar, acusándolo de ser el responsable directo de la situación de su hijo. La contienda entre los Nodal y los Aguilar ha alcanzado un nivel tan delicado, que ahora hay consecuencias que nadie se esperaba. ¿Qué tan seria es realmente la situación de Nodal? Lo que empezó como una discusión familiar, ha escalado hasta el punto en que, se están manejando advertencias y fuertes mensajes de lado y lado. Cristi Nodal lanzó una dura advertencia a Pepe Aguilar. Le dijo, cuídame bien a mi hijo o habrá consecuencias. Las redes sociales están alborotadas, y los fanáticos de ambos lados no pueden creer lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿cuál es el papel de Ángela Aguilar en todo esto? La joven artista se ha visto en medio del altercado entre su padre y su esposo, y las especulaciones crecen sobre de qué lado está realmente. ¿Está Ángela apoyando a Nodal, o a su padre, en esta contienda que advierte con desmoronar las carreras de ambos artistas? Fuentes cercanas revelan que Nodal, tuvo una fuerte discusión con Pepe Aguilar momentos antes de ser ingresado al hospital. La presión por mantener su relación con Ángela Aguilar y las tensiones familiares, habrían llevado a Nodal a un punto de quiebre. Cristi Nodal ha dejado claro que su hijo ya no puede soportar más, y culpa directamente a los Aguilar. Pero lo que ha sorprendido a todos, es el críptico mensaje que Cristi publicó en redes sociales. Con un enigmático símbolo de un águila y un mensaje dirigido a Pepe Aguilar, la madre de Cristian insinuó que está lista para defender a su hijo a toda costa. No me friegues a mi hijo, porque también podemos responder, dejó escrito, en lo que muchos han interpretado como una intimidación hacia la familia Aguilar. La salud de Cristian está en juego, y ahora debe hacer frente no solo a las consecuencias físicas de su evento de ansiedad, sino también a las posibles secuelas emocionales que este inconveniente le ha traído. Los médicos han advertido que Nodal deberá cambiar radicalmente su estilo de vida, si quiere evitar un colapso aún mayor. Mientras tanto, Pepe Aguilar parece no querer dar marcha atrás. A pesar de las acusaciones de Cristi, el cantante continúa promocionando su música, y ha evitado hacer declaraciones directas sobre el estado de su yerno. Pero fuentes cercanas aseguran que, este pleito está lejos de terminar, y que la familia Aguilar está preparando una respuesta que podría llevar este asunto a otro nivel. La madre de Nodal, por su parte, ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados mientras su hijo paga las consecuencias. El estado de salud de Cristian Nodal. Tuvieron que internarlo por un problema estomacal. La pista del diagnóstico de Cristian Nodal, ¿qué fue lo que le pasó? Se confirma el delicado diagnóstico de Cristian Nodal. Lili Estefan Estefan rompe el silencio. Señores, la situación de Cristian Nodal se vuelve más delicada cada hora. Desde que surgieron las primeras imágenes del cantante hospitalizado, los fanáticos no han dejado de preguntarse qué es lo que realmente está ocurriendo. A medida que avanzan los días, nuevos detalles han salido a la luz, y uno de los más impactantes ha sido revelado por Lili Estefan, quien ha decidido romper el silencio sobre la urgencia médica que llevó a Nodal a cancelar su presentación en Pachuca, Hidalgo. Su estado de salud se ha complicado tanto, que ni él mismo ha podido ocultarlo. En un comunicado publicado en redes sociales, presumiblemente manejado por Ángela Aguilar, se informó que debido a motivos de salud, la presentación de Nodal en Pachuca ha sido pospuesta hasta el 14 de octubre. Los boletos seguirán siendo válidos, pero lo que realmente preocupa a sus seguidores no es el concierto, sino el estado de su ídolo. Las especulaciones sobre su condición no han dejado de aumentar, y los rumores son inquietantes. Lili Estefan, quien ha estado al tanto de la situación, ha dejado entrever que lo que Nodal tiene, no es una simple gripe o malestar pasajero. Las preocupantes palabras de la presentadora han despertado aún más inquietud entre los fanáticos. No es algo que se pueda contrarrestar de un día para otro. Esto va más allá de un resfriado o una indisposición menor. Las críticas no se han hecho esperar, y muchos señalan que la situación se manejó con demasiado hermetismo. Apenas unas horas antes de ser hospitalizado, Nodal estaba preparándose para su show en Hidalgo, y nadie sospechaba lo que vendría después. Según los informes, el cantante experimentó una fuerte recaída en su estado de salud, lo que obligó a su equipo médico a intervenir de inmediato. Se habla de supervisión constante de sus signos vitales, y dos tratamientos intravenosos han sido implementados para estabilizar su estado. El diagnóstico médico es devastador y podría afectar seriamente su carrera. Nadie esperaba que su salud llegara a este punto. El cuadro médico de Christian Nodal es tan serio que, según Lily Stephan, podría necesitar un periodo de recuperación de hasta 12 días. Esto significa que su regreso a los escenarios aún está en duda. La presión por parte de los fans y los compromisos profesionales, podrían estar jugando un papel en la salud del cantante, y los médicos están evaluando si es posible que Nodal esté listo para su próxima presentación en la fecha reprogramada, o si será necesario aplazar aún más el evento. Las redes se han inundado de mensajes, algunos de apoyo, y otros llenos de reproches. El hecho de que Christian Nodal haya sido visto en una imagen preocupante, posiblemente sedado antes de un procedimiento médico, ha dejado a sus seguidores en shock. El cantante, conocido por su fortaleza en el escenario, ahora enfrenta un desafío que pocos conocían. Lily Stephan no ha dado más detalles, pero ha dejado claro que esta no es una situación de menor cuidado. Nodal no podrá continuar con su gira si no mejora en las próximas horas. La incertidumbre sigue creciendo, y mientras los seguidores de Nodal esperan más información, la preocupación no deja de aumentar. Sin embargo, hay quienes defienden que el artista necesita espacio para recuperarse, y que las especulaciones solo empeoran la situación. No te imaginas cuál es la preocupante verdad detrás de Nodal. Ángela no soporta más. ¿Qué está pasando? Ángela ha notado un cambio en Nodal, uno que no puede ignorar más. La adicción a la bebida está empezando a afectar no solo su desempeño profesional, sino también su vida personal. Es evidente que este asunto, podría llevarlo a una caída que sería difícil de recuperar. El inconveniente comenzó de manera sutil durante eventos sociales posteriores a sus presentaciones. Nodal, al principio, parecía disfrutar de las celebraciones con moderación. Sin embargo, Ángela empezó a notar que su consumo aumentaba de forma preocupante. Las copas se convirtieron en una constante en sus noches, y Nodal comenzó a mostrar signos de descontrol. Risas exageradas, movimientos torpes, y un evidente deterioro en su concentración durante los ensayos. A medida que el tiempo avanzaba, la preocupación de Ángela se intensificó. Sabía que la bebida podría convertirse en algo riesgoso, y la última cosa que quería era ver a Nodal seguir el mismo camino que otros artistas habían sucumbido a las mismas tentaciones. Decidió, por tanto, confrontar a Nodal, no solo como colega, sino como amiga. Fue después de un concierto en Guadalajara, mientras ambos estaban en el camerino, cuando Ángela encontró el momento adecuado para hablar. Nodal estaba sentado con una bebida en la mano. Ángela, tratando de ser delicada pero firme, le expresó su preocupación por su creciente dependencia. A pesar de la incomodidad y la resistencia de Nodal a aceptar la magnitud del inconveniente, Ángela intentó hacerle ver que su comportamiento estaba comenzando a afectar no solo su carrera, sino su salud y bienestar. Nodal, aunque consciente de que Ángela tenía razón, trató de minimizar el asunto, justificándolo como parte del ambiente de celebridad. Ángela, frustrada pero decidida, continuó insistiendo en que la bebida estaba afectando su vida de manera negativa. Le habló de la importancia de su talento, y de cómo una dependencia podría arruinar todo lo que había logrado. La conversación dejó una impresión en Nodal, pero el cambio no fue inmediato. Aunque la relación entre ambos continuó cercana, Ángela seguía preocupada por lo que ocurría cuando Nodal estaba solo. La situación se volvió más crítica durante una gira conjunta, cuando, en una presentación en Monterrey, Nodal apareció visiblemente afectado. Su rendimiento en el escenario fue deficiente, y la audiencia notó la diferencia. Ángela, preocupada y frustrada, confrontó a Nodal con mayor dureza después del concierto. Esta vez, su intervención fue más directa y contundente. Le exigió que dejara de hacer excusas y aceptara la realidad de su situación. La reacción de Nodal fue una mezcla de vergüenza y tristeza, y por primera vez, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que necesitaba ayuda. Ángela, sin embargo, no solo estaba interesada en criticar. Se ofreció a apoyarlo y le sugirió que buscara ayuda profesional, ya fuera a través de un terapeuta o grupos de apoyo. Aunque Nodal estaba aún indeciso y temeroso del proceso, Ángela le dio esperanza al enfatizar que no estaba solo en esto, y que no se esperaba que todo fuera perfecto de inmediato. Finalmente, la conversación culminó con un momento de vulnerabilidad por parte de Nodal. Admitió que estaba tratando, recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.